Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más, el cuarto de Mesa Política Capital Quintana Roo. Agradezco mucho nuevamente a Mario Villanueva Madrid que nos permita aquí en su casa hacer esta Mesa Política. Gracias Mario Villanueva. Con gusto, qué bueno nos podemos reunir y ver temas tan interesantes. Ya el cuarto, el cuarto partido. Y pues me da mucho gusto participar, gracias a ustedes. Oscar González Ortiz. Yo tengo la impresión de que ya llevamos más tiempo, que ya como medio año se han puesto tan interesantes las mesas políticas que pues bueno, tienen más eco de lo que abarca la obra que dura aproximadamente. Muchas gracias a todos, me ha gustado saludarles. Pues sí, Javier Chávez Atasca, buenas tardes. Jonathan, Mario, Oscar, a todos los que siguen esa propuesta, en efecto, es un privilegio desarrollar periodismo con estas características. Sin duda alguna. Y un servidor, Jonathan Estrada, le agradece a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, aquí donde estamos precisamente en Chetumal. Gracias por permitirnos llegar con ustedes. Y bueno, el tema de hoy es el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y pues obviamente los efectos políticos que sucedieron a raíz de esta tragedia, de este magnicidio. Y quizás usted pensará que ya se ha hablado mucho sobre esto, pues probablemente sí, pero precisamente a lo largo de los años han transcurrido pues muchas cosas, incluso su hijo mayor ha crecido y es hoy también uno de los presidenciables, aunque no por el partido en aquel entonces oficial PRI, sino por otro partido, Movimiento Ciudadano. Es un tema que siempre va a tener vigencia porque aún no se borran muchas de las cosas y de los efectos que sucedieron a raíz de este asesinato. Quiero abrir la mesa con Javier Chávez Atasca. Bueno, 23 de marzo de 1994 es digamos un punto de ruptura de la política, pero también una tragedia, una tragedia para un hombre que estaba en plena campaña por la presidencia, enfrentando un desafío muy importante, pero el PRI era aún así favorito. Estaba el alzamiento armado en Chiapas, el del STLN, condiciones muy complicadas en la economía, pero Luis Donaldo Colosio era el rival a vencer para refrendar triunfos del PRI hasta entonces invicto. Pero pues ahora sí, el asesino solitario, entre comillas, Mario Aburso, ahí lo intercepta al terminar, al bajar del templete, un mitin en Lomas Taurinas, en Baja California, y bueno, allá en Tijuana, y esa tarde, y pues hay una imagen, ¿no? Una imagen traumática quedó registrada en video donde pues le dispara la cabeza entre el tumulto y todo lo que ha ocurrido ustedes. Sí, se distingue el disparo. Se distingue el disparo. Y todas las consecuencias, ¿qué es lo importante, lo que hay que revisar en esta mesa? Así es, Oscar González. Yo creo que las consecuencias siguen igual de vigentes en cuanto a su interés para los mexicanos por un solo hecho. No se ha resuelto satisfactoriamente. Jamás ese magnicidio, ese asesinato de un candidato presidencial que era singular, sobre todo porque empezó a hacer planteamientos distintos. Se dice que son, y pues seguramente lo platicaremos en un rato más, las causas directas de su muerte, ese cambio que proponía hacer en el partido oficial, en un sistema que estaba perfectamente bien afinado y funcionando para que todos los involucrados en las altas esferas del poder, tanto gubernamentales como empresariales y de todo orden, sindicales, de justicia, poder judicial, fueran pues cuestionados de una manera que no se esperaban. Entonces, pues bueno, ese complejo tejido creo que hace que tengamos todas las dudas del mundo y además pues nunca dejó convencido a nadie la investigación y los resultados. Unos, recuerdo que cuando iniciamos la planeación de esta mesa política siempre platicamos entre Javier Oscar y yo como periodistas que iba a llegar momentos en el que temas, temas, por ejemplo como el tema de hoy tendrían que ver con uno de los que participan en esta mesa, precisamente el tema de Luis Donaldo Colosio tiene que ver con un periodo fundamental de la vida política de Mario Villanueva Madrid. Él nos puede platicar más a grosso modo sus experiencias con este asesinato porque justamente él era gobernador de Quintana Roo cuando pasan estos sucesos, ¿no es así Mario? Sí, era gobernador y justo ese mes de marzo Colosio vino a los nuevos días, vino a Quintana Roo y tenía muy buena relación. La realidad es que yo le debo la gubernatura a Colosio. Él me propone con el presidente Salinas, con quien yo no conocía bien, más que de salud, y el presidente Salinas me dio la confianza por el aval que dio Colosio. Lo pude conocer y sentí que Colosio tenía un deseo enorme de transformar al país. Justamente en el discurso del 6 de marzo lo plantea. Ahora, ¿qué planteó? Un México mejor. Nada más que hizo un análisis muy profundo, que en pocas palabras yo diría que tal cual lo planteó, como dice su visión de un México mejor. Niños que no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar, jóvenes que no creen porque les falta un líder. Un México con hambre y sed de justicia. ¿Qué presentó él? Un México que dijo él que surge después de su revisión, su paso por el país, y encuentro un México, lo puedo decir en palabras, un México desmadrado. Un México que necesitaba un gobierno distinto. Y creo que aquí viene el problema fundamental de la incomodidad que crea. ¿Por qué lo asesinan? Siempre se ha dicho por el discurso, por el planteamiento que hizo, que no le quedaba como candidato bajo el esquema del PRI. Luego, ¿a quién afectó? Pues si dijo que el país estaba muy mal, al primero que afectó fue al presidente Salinas, que estaba ya de salida y que se supone que llevaba buenas cuentas, aunque son relativas. Hay que recordar que el último año de Salinas la economía se cayó. La terminó de tumbarse, digo, al entrar en diciembre del 94, el presidente Salinas, pero el país estaba muy mal. A mí me llama mucho la atención el por qué mataron a Colosio, y por eso digo a quién afectó y quién lo hizo. Eso del asesino solitario, es un cuento, es imposible. Yo viví en Almoloya, conviví durante más de seis meses con Mario Aburco, el asesino de Colosio. Establecimos relación, un hombre callado, serio, que primero me vio con desconfianza. Un día le dije, bueno, yo fui amigo de Colosio, si tú lo mataste o no, no me interesa. Acá adentro somos ambos presos, aquí está mi mano y podemos comer. Nos vamos bien. De las pláticas yo llegué a algunas conclusiones. Una de ellas, mi gran duda de que él hubiera sido, o que lo hubiera hecho solo. No, ahí tuvo que haber autores intelectuales. Y si ustedes me preguntan mi opinión, la doy de una vez o después. Adelante, adelante. Imposible que el presidente Salinas no haya sabido quién mató a Colosio. Imposible que su gran superasesor, José Córdoba Montoya, que no quería a Colosio, que no supiera quién lo mató. Imposible que Ernesto Cedillo no lo haya sabido ni lo sepa hasta la fecha. ¿Por qué? Porque cuando anduvimos en esas estructuras del poder, sabemos cómo se manejan las cosas. Es un asesinato, crimen de Estado. Un crimen político. Surgido de un planteamiento sanos e importantes para la nación, pero que no gustaron. La cuestión es a quién no le gustaron. Pues necesariamente a los que estaban en el poder. Yo creo que México estaba en una etapa transitoria que ameritaba un presidente que siguiera la misma línea de transición, no necesariamente de Estado, sino también entre los grupos criminales. Yo equiparon mucho el crimen de Colosio con el de Luis Carlos Galán, por ejemplo, en Colombia. Un candidato presidencial que estaba muy fuerte, que era querido por las más. Además, hasta se parecen físicamente en su rostro, ambos. Y que fue asesinado, según se sabe históricamente, que fue por el cartel de Medellín. Y obviamente, no solamente para cuidar los intereses del cartel de Medellín, sino también intereses de partidos políticos que disputaban también la presidencia de la República. Y que no les convenía a Luis Carlos Galán. Creo que así pasó con Colosio. Colosio se erigió primero como un ente fundamental e importante en el equipo de Carlos Salinas de Gortari. Pero como en todos los equipos, siempre hay divisiones. Siempre hay facciones o grupos que se dividen y que se contraponen, aunque sean del mismo líder. Y eso le sucedió a Colosio desde mi punto de vista. Y eso cambió la historia de muchos, entre ellos la de Mario Villanueva Madrid. Y sobre todo que Luis Leonardo Colosio era hechura de Carlos Salinas. Lo había llevado de la mano, lo había formado, así como un orfebre, lo había amasado. Él fue dirigente nacional del PRI cuando pierde la primera gubernatura, la de Baja California, que gana el panista Ernesto Rufo Ape, en 1989, si no tengo mal el dato. Bueno, aquí Colosio encabeza la secretaría más importante para Salinas, la de desarrollo social. Y de hecho, estaba ya encaminado. Es raro ver a un presidente que lleve de la mano a un hijo como Salinas llevó a Luis Leonardo Colosio. Estaba muy fuerte, pero eso no evitaba los resquemores, el resentimiento, porque Manuel Camacho Solís había disputado la candidatura. Cuando hacen el anuncio, el destape de Colosio, hay un berrinche de Manuel Camacho Solís. Era comisionado para las panchapas, y como él, a la muerte de Colosio, tenía la posibilidad de ser nombrado candidato emergente, porque no estaba en el gabinete, pues quedó descalificado de antemano por haber sido quien había rezongado, quien se había inconformado con el destape de Colosio, y de ahí opta el presidente Salinas o la presión que haya tenido por nombrar al que era el coordinador de la campaña de Colosio, que era Ernesto Cerillo, quien en nomas taurinas no estuvo, no acudió a Baja California. Así es. Bueno, hay que pensar a cuántos presidentes les gusta remontarse. Vamos a José López Portillo, secretario de Hacienda, a Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, al mismo Díaz Ordaz, que también fue el secretario de Gobernación, Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Jamás se había tenido un perfil de tipo social, como bien señala Javier, que estuviera abocado a la presidencia y era el candidato de Carlos Salinas. Cuando Carlos Salinas empieza a perder mucha fuerza, sobre todo por el alzamiento de Chiapas, que fue más simbólico que una guerra real, hay que decirlo, el único asidero que tenía para conservar el poder, el tiempo que le restaba a él y también para heredarlo a un sucesor, eran las políticas sociales. Su programa más importante, el PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, bueno, le dio nombre a la mitad de las colonias que hay en este país actualmente, en Chetumal, que no lo suman. Es algo sui generis, un experimento que mucha gente vio con recelo. Yo supongo que tenía enemigos empresarios, enemigos delincuentes, como lo señaló Jonathan también, y en el mismo gobierno, aparte de Camacho Solís, que fue notorio, yo creo que tampoco tenía tantos miembros del gabinete con él. Así es que era un candidato de alto riesgo, un candidato que expusieron y que además él se lanzó con todo. No se anduvo por las ramas, no me dio ese hilo conductor que también señala Jonathan de los regímenes que van transformándose de una manera suave, no fue una primavera de Praga, fue un enfrentamiento, un choque enorme entre fuerzas en el poder, Carlos Salinas con una situación ya muy difícil en el país y Colosio queriendo transformarlo, pero como parece ser, fue demasiado de golpe, demasiado de golpe y porra. No era un país preparado para esos cambios en esos momentos. Tal vez debió haberlos ido implementando ya como presidente, pero a fin de cuentas no llegó a la presidencia porque reveló sus intenciones de transformar al país de una manera que no era muy grata ni para el capital, ni para los políticos, ni para los empresarios, ni para nadie prácticamente, excepto para los pobres beneficiados por el ProNazón y esos programas. No, diciendo un poco, perdón Oscar, pero no creo que esto pudiera afectar a todos, como dices, empresarios, a México en sí. Yo creo que es cierto lo que dices, que fue un choque, una confrontación de golpe, pero con una sola figura desde mi punto de vista, el sistema político. Un sistema político que venía arrastrando una forma de operar y que se buscaba por quien estaba apoyando a Colosio, que era Carlos Salinas, pues se buscaba la continuidad y de pronto hay un choque porque él dice, vamos a reformar el gobierno, gobernantes que estén con la gente. Empieza a decir muchas cosas que van en contra del sistema político y creo que eso fue lo que generó la gran incomodidad de quien mandó matarlo. Perdón que diga, porque también decías de Galán en Colombia. Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán. Ahí fue, todo lo vincula a la cuestión del crimen organizado. México no estaba en ese tiempo en esos problemas y Colosio nunca tocó al crimen organizado, a los problemas que habían en todo caso de manejo de drogas. Nunca lo tocó, me consta. Entonces, yo no veo ninguna razón para que hubiera la similitud en cuanto a que el crimen organizado en México se preocupara por matar a Colosio. Este es en cómo veía la situación en ese tiempo. Yo insisto que él tocó el punto medular que afecta que afecta a quien está en el poder, al sistema político en sí y que esto hizo que alguien se preocupara por lo que podría venir si él llegara a la presidenta. Los planteamientos fueron tan concretos que esa era una transformación de tajo, de 180 grados la que él planteó a cómo íbamos y ahí fue donde preocupó a otros o les dio los motivos para hacerlo a un lado a través de su muerte, de asesinarlo y promover a otra persona que fuera mejor manejada. Yo disiento también de lo que dices porque justamente en esa etapa, por eso lo mencioné hace un rato, en esa etapa México estaba pasando por unas circunstancias entre los grupos principalmente el cártel de Sinaloa y de Guadalajara asentados que lideraba pues obviamente los que ya se saben y estaban en un divisionismo que precisamente a raíz del cambio sexenal se convierte en una guerra muy fuerte entre cárteles de la droga en todo México principalmente en Tijuana. No puedo estar de acuerdo pero bueno respeto tu posición es lo que lo que está documentado ni siquiera es una inventiva es algo que está documentado está documentado como dices es que lo mataron los cárteles no, a ver yo no dije esa es la conclusión a la que llevas y no puedo estar de acuerdo no, no, no no tienes que estar de acuerdo de hecho no tenemos que estar de acuerdo de eso se trata es que no, no, no no tiene sentido lo que dice tal vez no, tal vez tal vez no lo tenga yo lo que digo es que no necesariamente tuvo que ser un cártel el que lo haya mandado a asesinar porque de acuerdo a lo que está documentado tuvo que participar el Estado Mayor Presidencial para que el asesinato se diera efecto claro y entonces significa que el Estado Mayor Presidencial recibió una orden y que esa orden tuvo que venir de una facción del equipo político de Carlos Zaninas de Gortari por no decir que fue Carlos Zaninas de Gortari ya está centrando en materia pero pero el Estado Mexicano desde hace muchos años está infiltrado en los en los grupos criminales no es una novedad no es algo de ahora y por supuesto que los intereses de los grupos fácticos o los grupos del Estado tenían que ver también con los intereses del crimen organizado de ahí viene mi versión el cártel el cártel de Ciudad Juárez el cártel de Juárez intervino fuertemente en la elección anterior a la de Colosio ¿por qué lo mataron en Tijuana? por lo mismo ayudó el cártel de Juárez a que se pusiera Carlos Zaninas de Gortari en toda esta toda esta historia de lema que sigue siendo un misterio y todo lo demás porque se veía que iba a perder con Pautemo Cárdenas si hubo una una concertación entre el crimen organizado y el gobierno ahí es en donde yo no estoy de acuerdo contigo porque ya tenía seis años de estar operando sí pero mira si fue el crimen organizado pues era de lo más sencillo sacarlo a la luz y el gobierno se lavaba las manos el problema es que para mí queda en el aire la responsabilidad que pudo a Tierra en tener los gobernantes en su momento no me refiero solo a Salinas lo que decía Jonathan el equipo porque lo más fácil es decir bueno había problemas entre los cárteles sí estaba el cártel de Tijuana con los Arellano Félix el de Juárez con Amado Carrillo pero no había una confrontación tan fuerte entre ellos sin embargo orientarla perdón que luego entro al debate no, no, está bien de eso se trata orientarlo hacia el crimen organizado creo que es la salida más fácil y yo la veo no, pero nadie lo está orientando hacia el crimen organizado no, es que por ahí lo estoy entendiendo bueno vamos a remontarnos al asesinato al magnicidio bueno el asesinato de Álvar Obregón como candidato presidencial o sea finalmente hay un interés político hay una línea un hilo conductor que desemboca en la política que haya sido alguien de algún cártel ahí aprovechando algún pistolero claro que sí pero la línea es presidencial sí, por supuesto en el entorno del poder más bien Salinas habló de la nomenclatura priista cuando le preguntaron quién era el que había matado Colosio dijo que la nomenclatura que es digamos territorio nebuloso o sea pueden ser cien claro pero es un reconocimiento ahora ok estoy de acuerdo que se hubiera utilizado agentes de un cártel yo solo hasta ahí llegan en su posición sí que se utilizó es que no pero que fuera el interés de ellos así es bueno a ver en aquel entonces acuérdense que era muy fácil que cualquier miembro del crimen organizado trajera charola de policía judicial del estado mayor presidencial y se infiltraban entre entre las instituciones eso era era algo muy sencillo en la misma investigación se ve claro la sucesión de procuradores en Filíter no solo ineptos sino verdaderamente malos para para engañar para engañar al pueblo yo reitero para subrayar lo que lo que dice Mario yo no yo no le ataño todo al crimen organizado yo creo que es una una confabulación y una complicidad entre varios grupos de interés que vieron en Luis Donaldo Colosio la amenaza para que cambiaran cosas que no se no querían que se cambiaran ahora cuál fue el efecto de su asesinato yo yo estoy convencido que si Luis Donaldo Colosio hubiera sido presidente y no lo hubieran matado no hubiéramos sufrido la crisis del 94 donde la economía cayó porque ya Carlos Salinas de Gortari y su gabinete había planteado bien la eliminación de los tres ceros con una con una estructuración bien definida para poder trascender el sexenio y que obviamente la economía no se catapultara que sucedió al momento en que muere Colosio entra Cedillo con la novatez que le caracterizaba en materia este de gobierno y no puede además unir a los grupos empresariales y políticos este fundamentales para que la economía no colapse y eso nos lleva al traste y y cuál fue el resultado pues obviamente que mucha gente se suicidó porque se quedó pobre después de ser millonaria en menos de un día ¿no? El error de diciembre El país realmente estaba mal lo dijo el entorno secretario de Hacienda de Salinas Pedro Aspe dijo pues si la economía estaba colgada de alfileres ¿para qué se los quitaron? dijo cuando se da el error de diciembre que Cedillo de buena o de mala fe o por inexperiencia que yo lo dudo porque llevan varios meses para la recepción del gobierno donde necesariamente van a las entrañas de lo que es la administración y cuando toma el poder Cedillo pues prácticamente él sabía que la economía estaba quebrada ¿cómo resolverlo? Fox lo hizo pidió un préstamo de contingencia a Estados Unidos no me acuerdo si fueron 20 o 40 mil millones de dólares que creo que no se tocaron pero eso le garantizó la estabilidad a la economía y tuvo la bendición del petróleo sí y en el caso de Cedillo él simplemente dejó que truene la economía y fue enormemente irresponsable le echa la culpa a Salinas pero yo creo que desde mí ha quebrado el país pero él no él debió de garantizar la estabilidad yo creo que el primer secretario fue Pedro Asper no de Salinas no el de Cedillo no Cerrapuche Cerrapuche sí pero entonces ¿qué pasó? pues que debieron establecer una forma de valga la redundancia darle estabilidad a la economía porque esa crisis fue tremenda ahora ¿qué pasó también? Cedillo traía una animosidad le voy a llamar así contra Salinas y contra Coloso y esto pues nos pone en duda por qué pasó el error de diciembre recordarán que las cosas fueron tan difíciles contra Salinas que Cedillo mandó detener a su hermano Raúl y que Salinas hasta qué penoso que una persona como él haya hecho una huelga de hambre para presionar a Cedillo en fin fue chistoso la finca del encanto la paca no, no qué cantidad de tonterías pasaron yo estoy de acuerdo que pudiera haberse dado por un miembro o miembros del crimen organizado que ejecutaran el asesinato el asesinato pero eso para mí debió surgir desde el gobierno yo les quiero decir una cosa porque viví mucho con los cabos la relación en esos tiempos de los cárteles era directa con las personas que estaban en el gobierno o sea era una relación de ida y vuelta algo así como lo que ha pasado con García Luna y yo me enteré García Luna también en el penal desde los tiempos en que estaba yo en Almoloya porque pues los capos no tenían el mayor empacho en platicar sus aventuras sí había esa relación que incluso sacan en ese programa la serie la serie del Señor de los Cielos claro que ahí la exageran pero sí ellos en gran medida podían ser ejecutores del gobierno porque trabajaban de común la fuerza otro efecto que creo que se dio no sé si estén de acuerdo es yo creo que si no hubiera muerto Colosio no se hubiera hecho esa famosa separación partido-gobierno para un estado-partido que promulgó y llevó a la práctica Ernesto Cedillo Ponce de León a lo mejor no se hubiera procesado a Mario Villanueva también y no habría ido sufriendo ahorita bueno no lo que pasa es que ya no ya sí la discusión sobre el PRI con Cedillo sobre ese PRI de Colosio fue uno de los problemas que tuve con él y yo lo que quiero decir es de que si salimos un poquito de eso lo que quiero decir es de que Cedillo prácticamente no es que haya querido que haya querido él me confundí con tus palabras llevar al país a una modernización política sino que él adrede promovió que el PRI perdiera para que quedara como el gran democratizador sí claro el que le pasara la estafeta a la oposición pero además lo veía él también según mi juicio desde una perspectiva en la que le convenía más que fuera un opositor a que reviviera Carlos Salinas a los PRI y lo lincharan eso suena bien porque Carlos Salinas unos un par de años antes regresó a México y regresó con un libro y empezó a posicionarse otra vez tienes mucha razón ahora ahí me consta por ejemplo yo cuando me entero que cuando Carlos Salinas gana el distrito federal pedí una audiencia y fui a ver al presidente y le dije oiga mire usted empezó así se cae le hice una un eje de coordenadas en un folder se cayó con la crisis pero ya se va levantando y va para arriba estábamos hablando en 1997 ya se resolvió sin embargo el partido va así para abajo hay una hay un ángulo así entre PRI y usted para arriba usted y el PRI así usted es el dirigente natural del PRI a usted le toca levantar ese PRI para que pueda caminar mejor me escuchó más de una hora me dijo que tenía mucha razón pero todo lo que le propuse lo he hecho para atrás incluso le dije y ya no son momentos del dedazo le dije vea a Fox recorriendo el país diciendo que va a sacar al PRI a patadas de los pinos le dije si usted no promueve un candidato que sea conocido y que haga una labor similar en 2000 va a ganar el pan con Fox esto fue de eso se dio Ponce para que quede si a Ernesto Zedillo se lo dije personalmente en su despacho en 1997 poquito después que ganó Cautemo Cárdenas otro efecto que ustedes puedan compartir bueno aquí lo importante es que ha quedado ya como lo que pudo haber sido se habla de que el PRI habría continuado en la presidencia porque es muy difícil que el bisdonaldo Colosio hubiera permitido la derrota del PRI en 2000 pero ahora me gustaría pasar rápidamente al tema de Luis Donaldo Colosio Riojas su hijo el hijo es alcalde de Montarrey allá en Nuevo León alcalde por Movimiento Ciudadano y es el que dicen que podría tener los espolones valga la expresión para aspirar en algún momento a la presidencia de la república lo ven lo ven muy polluelo pero es una figura fresca será cuestión de analizar Oscar yo creo que es una parte muy importante de la herencia de Colosio el hijo el drama de la madre de Diana Laura Riojas que murió de enferma de cáncer al poco tiempo al poco tiempo en fin todo esto le da un tono no quisiera decirlo así pero es la realidad un tono de telenovela que crea un drama entre los mexicanos Colosio es uno de los más celebrados políticos del siglo pasado y nunca llegó a ser presidente es decir que hay un mito también alrededor de era un tipo con ideas lo hemos visto muy buenas pero pues sirvió más para el imaginario del mexicano que para transformar al país el país lo transformó sin querer Fox sin querer lo transformó en un cedillo al entregarle la presidencia a Fox y este es el país en donde hay competencia político que ya mencionaba en su discurso Luis Donaldo Colosio él ya decía que el PRI ya no estaba solo que tenía que ser un partido que ganara por sus propios méritos y ya no confiado exclusivamente en ser el dueño del poder así es que es una etapa importantísima y este magnicidio esta muerte es un hito la marca definitivamente sin voluntad o con voluntad es lo de menos pero cambió México justamente en ese momento coincido con Oscar en una cosa en muchas pero en esta ¿cómo es posible que estemos todavía casi venerando un hombre que no hizo nada más que dar un discurso? claro ¿cuál cuál es la lectura? un México al ocio le tocó las fibras más íntimas un aspirante presidencial que se mostró como un posible líder del país como la esperanza que buscaban los mexicanos y siempre me he preguntado eso yo aunque le tuve mucho cariño a Colosio pues se le se le reconoce mucho pero él nunca hizo nada como como presidente ni como político que aspiraba a la presidencia sino en su trabajo anterior pero era muy distinto a lo que él planteó como candidato se ha creado un mito es cierto ahora decía Javier algo interesante ahí viene Luis Donaldo el hijo Luis Donaldo Riojas tiene los tamaños es algo que todavía no podemos definir pero lo que es cierto es que él trae todo lo que el bagaje el bagaje de su padre y esto puede ser muy importante para generar de nuevo la esperanza de los mexicanos en conclusión perdón si no adelantan Colosio generó una esperanza un discurso que tocó lo más profundo de las fibras de los mexicanos se muere y la gente incluso dolida cuando Cedillo va de candidato a la presidencia saca una votación tremenda porque fue la respuesta a esa esperanza pero en un partido tremenda es muy baja tremenda es muy baja o muy alta digo porque hay que precisar no muy alta de las más altas votaciones una votación altísima que la lectura es que la gente pues pensó en el partido y en la gente que le iba a representar cercano a Colosio ahora Luis Donaldo Riojas yo creo y lo que quiero decir que busca el mexicano diría en este momento yendo a la semblanza de Colosio un líder un verdadero líder que transforma este país ahorita tiene Andrés Manuel López Obrador que está haciendo un proyecto echando ejecutando un proyecto a Cuarta Transformación que se evaluará al final de su mandato pero luego quienes siguen ya estamos en la etapa y Luis Donaldo por el bajagaje que decía Jonathan es imposible aunque dada la estructura política actual yo dudo mucho que él pudiera llegar en la elección de 2024 es un proyecto a construir yo coincido en ese sentido yo creo que la muerte de Luis Donaldo Colosio tuvo muchísimos efectos pero muchísimos sin haber asesinado a Colosio yo creo que no hubiera existido un Vicente Fox en la presidencia de la república sin duda obviamente un Ernesto Cedillo tampoco no hubiera un Mario Villanueva encarcelado no hubiera existido un Hendrix en Quintana Roo como gobernador o sea hay muchas cosas que pasar o un Félix bueno tal vez Félix sí pero un Hendrix no Hendrix lo dejó sí pero pero Félix ya estaba encaminado porque pertenecía al grupo político que Mario había creado que era México Nuevo y en Cozumel ya estaban ellos arreglándose entonces tal vez Hendrix o digo Félix pudiera pero aún así como no sabiéramos quién hubiera quedado después a lo mejor Beto Borges no habría llegado Beto Borges no hubiera llegado eso sí podría ser cierto claro eso es más claro todavía interesante lo que dices le dio un vuelco al país y al Estado sí claro se le dio un vuelco a todos los Estados a todos los Estados pero bueno hablamos de Quintana Roo que es donde vivimos y yo difiero de que Luis Donaldo Colosio Riojas esté preparado actualmente como muchos lo dicen concuerdo con lo que dice Mario no sé si ustedes lo afirmaban y también creo que México padece ahorita de una falta de credibilidad sobre los discursos políticos es decir el discurso que marcó a México fue el de Colosio y después de ese discurso llegó Andrés Manuel porque hay que decir que tuvo su momento en su campaña del dos mil dieciocho que realmente creó grandes esperanzas sobrado pudiera yo equiparar incluso tal vez no igual pero podía equiparar la efervescencia que estaba generando Colosio en aquel entonces con la que generó Andrés Manuel López Obrador en su momento correcto que ya no es lo mismo porque obviamente se ha desgastado bastante en su imagen en su credibilidad en su gobierno y va a ser muy complicado que después de Andrés Manuel y de Colosio existiera alguien que pudiera dar esa esperanza a la gente lo que sí creo que se pueda crear es una buena mercadotecnia sobre alguien es donde Luis Donaldo Colosio podría crecer pero con mercadotecnia pero con mercadotecnia lo que vemos lo que tenemos a la vista en aspirantes no encontramos algo similar a Colosio o a Andrés Manuel está apuntando hacia allá porque hay que recordar Alfaro era una situación similar cuando llegó por Movimiento Ciudadano el de Jalisco a gobernar de Jalisco era un ex gobernador de Guadalajara expresidente municipal de Guadalajara que tuvo todo el impulso de un partido dirigido por un lobo de mar auténtico que finalmente logró convocar a la ciudadanía ese cambio en ese punto en ese momento para llegar a la gubernatura lo mismo pasó en Nuevo León así es que yo no lo vería terremoto pero sí creo que tiene que madurar unos seis añitos más Chávez yo cambio mis conclusiones por una pregunta que le quiero hacer a Mario es un tema muy importante porque no se ha clarificado ¿por qué nombre de municipio de solidaridad en esa coyuntura? en 1993 cuando llegas a la gubernatura es como si Mara lezama dijera cuarta transformación nuevo municipio no lo dudes no lo dudes ni tantito ¿por qué? o sea si hubiera sido el nombre de solidaridad en otra circunstancia sí es correcto que piensen mal de mí por eso que andaba de barbero con salinas no no mal digo yo le llamo mal a que piensen que andaba de barbero con salinas no yo soy un hombre idealista Javier hombre práctico pragmático pero muy idealista desde que empecé desde que empecé a trabajar como agente general de agricultura en 1975 encontré que uno de los grandes problemas para el desarrollo de nuestro estado era la falta de solidaridad dentro de los ciudadanos por ejemplo me tocó abrir 10 mil hectáreas en lo que es Butrón y Madrazo en la parte de Butrón para el cultivo y esa superficie para poder echarla a andar a que se sembrara tuvimos que hacerlo con aviones me acuerdo que me dijo el gobernador Martínez Ross y el secretario de agricultura ¿qué hacemos? no teníamos mano de obra ni interés en los colonos de aquel tiempo con todo el respeto si me están oyendo y les dije pues son tierras inundables sembremos arroz y a sembrar arroz con avión después me tocó construir 2 mil hectáreas de riego cada pozo con un tubote que daba de mínimo 100 litros por segundo un chorro enorme 120 litros que daba cada pozo para 100 hectáreas pero el sistema era que ha sido el gran problema en los ejidos el sistema era comunal o sea un grupo organizado de los propios ejidatarios que trabaje cada unidad de riego y nunca lo logré porque no había entre ellos esa solidaridad incluso le propuse al entonces secretario de agricultura y recursos hidrables que para que eso fuera productivo lo hiciéramos distrito de riego como en Sinaloa por ejemplo distrito de riego lo maneja el gobierno lamentable pero no hubo esa solidaridad cuando soy presidente municipal en Cancún me ocurre algo similar con la basura donde había problemas de basura pues ahí pongo un contenedor y hombre a un lado del contenedor echan la basura en vez de echarla adentro no había cultura y luego los predios abandonados ahí echando la basura en ese tiempo el gobernador Miguel Borges expidió una ley de participación ciudadana y lo digo porque hace poco hablaron de una ley si ya se traemos aquella pues supongo que no se derogó y no tuvo ningún efecto entonces para mí la solidaridad humana es fundamental en todo y si promoví ese nombre tengo culpa hace poco dijeron de que la presidenta municipal piensa que se le llame Playa del Carmen lo que decía Jonathan así lo interpreté con esto las leyes por ejemplo son modificables en función del avance de la sociedad y de las circunstancias que se van dando y lo mismo ocurre con el desarrollo económico para mí si llamarle Playa del Carmen al municipio solidaridad es lo mejor que pudiera pasar para que tenga mejor impacto turístico que lo hagan inmediato pero si no fue por hacerle la barba a Salinas quizá no me la crean pero así fue realmente solo lo pareció no y lo sigue pareciendo no en cambio le voy a poner Playa del Carmen le voy a poner Bienestar no no lo sigue pareciendo que fue para hacer la barba no me importa yo yo soy un idealista que vive pensando que los seres humanos requerimos solidaridad una de mis experiencias desde que era secretario de gobierno primero con Chucho Martínez y luego con Pedro Joaquín los conflictos entre hermanos cuando muere el padre por la herencia que no pueden ser solidarios y hacer un buen reparto me acuerdo me acuerdo un caso de las mujeres no sé si convenga decirlo o mejor ahí muere había un problemón tenía como 10 hijos el papá no recuerdo nombres ni debo decir le dio un hijo los camiones de volteo y el banco de material y no sé qué otras cosas para que las manejara y después cuando le dijo bueno hay que repartir entre tus hermanos dijo que pues si esto es mío yo lo hice y entonces no hay la solidaridad con los hermanos por eso a veces he dicho que tiene más valor un amigo que la misma sangre sin duda hablar de de estas anécdotas perdón ya hablar de de Luis Ronaldo Colosio pero hablar de todo esto es muy importante porque siempre las generaciones van creciendo cambiando y aquella generación que nació en ese entonces es la que ahora está empezando a empujar y tienen que saber pues este tipo de anécdotas de circunstancias de cosas que sucedieron y por qué sucedieron para obviamente nutrirse y enriquecer su historia conocerla principalmente muchas gracias por participar en esta mesa Oscar González gracias gracias a todos siempre un placer platicar con ustedes y con nuestra audiencia que no vemos pero sabemos que está ahí Javier Chávez Atasca gracias por esta oportunidad un privilegio participar con ustedes Mario Mario Villanueva a Madrid viví con el asesino de Colosio traigo muchas dudas sobre ¿estuviste en prisión con él? si comíamos juntos con Mario Aburo lo salíamos juntos al patio y hablábamos mucho en estos momentos leí de que él está acudiendo a la justicia a la Suprema Corte diciendo que fue torturado cuando fue detenido y eso él me lo platicó hay muchas cosas que no puedo ni debo decir pero sí creo que fue un crimen de Estado que se creó en el propio sistema quien lo hizo pues seguirá la especulación lo más importante la consecuencia es que tú decías si finalmente vino una transformación tú lo dijiste entró Fox y dejó de haber ese PRI que el mismo Colosio en su discurso criticó él quería un PRI distinto y dijo gobernantes con la gente pero ¿qué necesitamos? es lo importante la consecuencia de pensar en Colosio necesitamos otro con el espíritu de Colosio tenemos una transformación con Andrés Manuel López Obrador tú lo decías pero ¿quién sigue? necesitamos alguien que tenga ese espíritu de la revisión y autocrítica de las condiciones del país para plantear lo que conviene en una verdadera transformación que nos saque del subdesarrollo sin duda pues bueno muchas gracias gracias a todo nuestro auditorio esto fue Capital Quintana Roo Mesa Política capítulo 4 y hablamos del asesinato de Luis Ronaldo Colosio y los efectos que hubo después de su muerte hasta la próxima получ爹 de laебra que se goes y la que se goin a millones de thatís Gracias.